Los gritos y disparos en el patio del Centro de Privación de Libertad de Loja despertaron a los ciudadanos de este sector en la madrugada del 24 de marzo de 2023. El aparente motín fue captado por un video donde desde lejos se observa a los prisioneros en el patio de la cárcel. Según algunos reportes, los prisioneros quemaron artículos del Centro de Rehabilitación y hasta lanzaron bombas Volotov a los policías. El Servicio Nacional de Atención a Privados de la Libertad, SNAI, confirmó la alerta en la cárcel y activó sus protocolos de seguridad. Según el SNAI, los incidentes suscitados en este centro reclusorio ya fueron controlados. El hecho habría ocurrido por el rechazo de los prisioneros o un operativo policial programado en la cárcel aquella madrugada. Un cambio de guías es urgente, ¿no? No hay otra forma en donde ingresen. No se supone que la cárcel por la parte de afuera incluso está iluminada con resguardo policial, militar. La única forma de que ingresan estas situaciones es por la puerta principal, me parece a mí. Muchas veces ustedes saben que han participado, han participado varios de ellos para meter incluso drogas, armas. Pero hoy se demuestra una vez más, si no me equivoco, es la tercera vez, no es la cuarta, de que se escuchan dentro de la cárcel este tipo de detonaciones con armas de fuego. Y es increíble, de la pacífica que es loja, de la loja tranquila, es increíble saber en qué nos estamos convirtiendo, ¿no? Pasadas las tres horas empezaron a escucharse detonaciones, bulla y estruenos ocasionados por los presos al interno de la cárcel, por lo que personal de la policía, fuerzas armadas y fuerzas especializadas tuvieron que intervenir para tratar de calmar los ánimos. Al interno de los reos habrían tenido bombas, municiones y otros artículos que fueron utilizados para generar disturbios. Hasta esta hora ya se ha confirmado el traslado de varios privados de la libertad a la ciudad de Guayaquil, con el fin de garantizar el control en este centro penitenciario y para la ciudadanía, pues hay que recordar que la cárcel se encuentra a pocos metros del centro de Loja. Militarizada se encuentra la cárcel en estos momentos. Gracias a información preliminar, se conoce que volvió la calma. Sin embargo, la tranquilidad que envolvía la ciudad se ha ido por múltiples actos vandálicos que se han reportado en estos últimos meses y donde aún se espera el actuar de las autoridades.